suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona vuelve la palanca de jong vamos a por ello pues bien vuelve la palanca de jong el club considera que el nilandés tiene un sueldo demasiado elevado y le ofrece más años de contrato a cambio de una rebaja salarial la voluntad de la dirección deportiva es que siga en el club pero si no aceptan el nuevo contrato se puede buscar una venta que ayude a reforzar la plantilla aunque en público en el barça dicen que la idea es no vender a ningún jugador importante lo cierto es que en privado muchas voces cuentan que probablemente el club deberá desprenderse de algún futbolista con mercado para poder reforzarse fichar un crack mundial en verano y sobre todo modificar la plantilla de cara a la próxima temporada las miradas en este sentido están puestas en ronald araújo y frinky de jong el primero por los cantos de sirena que llegan desde munich aunque la voluntad del central uruguayo sigue siendo la de quedarse en el barça el club en el que se encuentra muy a gusto el segundo porque ya estuvo en la rampa de salida en el verano del 2022 yo referente a este tema pues como dije en varios vídeos lo tengo clarísimo frinky de jong ha recibido una propuesta de renovación a la baja hace tres meses y a día de hoy sigue sin contestar al barcelona está dando largas al club yo creo que la respuesta está clara de jong no acepta esta propuesta del barcelona de renovar su contrato a la baja como ya han hecho varios jugadores en el barcelona terstegen entre ellos el capi y el señor de jong que todavía estamos esperando que tire del carro en algún partido importante que el otro día contra la granada fue el peor uno de los peores todavía el señorito de jong pues no quiere lo que responde al barcelona blanco y embotellada pues leche no es que no quiere renovar no quiere bajarse el sueldo tiene la ficha de crack mundial casi 30 millones limpios por temporada cobra de jong cobra más que kevin de brin 8 millones más que kevin de brin cobra del manchester city el crack belga que la está rompiendo en cada partido que el city ganó la champions la temporada pasada gracias a kevin de brin pues de brin cobra ocho millones menos que frinky de jong el que hace un partido bueno y desaparece en los cinco siguientes el club lo tiene que vender es más estoy seguro que el barcelona en este verano lo va a traspasar no tengo ninguna duda y referente a roland araujo eso sí que creo que el central uruguayo ha ganado el derecho a decidir es decir si araujo quiere irse al bayern en verano pues hay que respetar la voluntad de del central del central charrúa eso sí que el bayern venga y que ponga 150 millones sobre la mesa que por algo es el mejor central del mundo ahora sí si araujo no quiere irse del barcelona pues no hay que presionarle para que abandone el club eso sí que no el barcelo no puede jugar sucio con ronald araujo que está cobrando una miseria sabéis cuánto cobra ronald araujo del barcelona dos millones por temporada tiene sueldo de canterano o sea lo que tiene que hacer el barça con ronald sentarse con él y subirle la ficha mínimo 10 millones que un señor que llamó xavi amigo de xavi que se llama ínigo martínez que todavía no lo hemos visto del campo cobra 13 millones 13 13 millones cobra y araujo cobra 2 millones yo creo que no hace falta decir más está más que claro seguimos con la actualidad de nuestro barcelona un periodista de renombre culé ha defendido a xavi durante muchos meses ya no puede más y suelta esto sobre legarense vais a flipar vamos a por ello lo único que se puede hacer solo se puede hacer una cosa duele decirlo porque es estimado por todos porque ha sido un gran futbolista y seguramente sea un gran entrenador pero si se puede hacer algo lo único que se puede hacer es cambiar al entrenador el resto el club dice que esperará al partido del nápoles para tomar una decisión pero si se toma después de la decisión será porque han ido malas cosas y por lo tanto ya no hay arreglo después del partido del nápoles si se ha perdido la eliminatoria qué sentido tiene cambiar el entrenador no es fácil pero el club no ahora no puede hacer nada más no pueden dar órdenes a xavi o sea tú cambiarías al entrador yo creo que es la única solución es que yo creo que incluso mejor para xavi xavi lo está sufriendo los jugadores ven que lo está sufriendo o sea yo creo que él pensaba que dando el paso el equipo reaccionaría y no ha reaccionado por lo tanto yo creo que sería lo mejor para todos yo creo que la porta está meditando que él no hubiera puesto a xavi eso es lo que le pasa por la cabeza viendo los resultados como van desde el primer día que no hubiera puesto a xavi él no hubiera fichado a xavi esto es claro por lo tanto esto la porta lo lleva dentro sabíamos que él pensaba que estaba verde lo lleva dentro porque se ha equivocado con una decisión que no ha sido propia y esto lo lleva dentro ahora que no es sencillo que no es fácil ahora cambiar a xavi que sólo hay la alternativa de márquez bueno pues probablemente estos futbolistas necesitan un golpe de efecto de verdad el golpe de efecto de xavi al final al día siguiente vieron la misma cara en el vestuario y no ha habido golpe de efecto ya está se tiene que ir xavi se tiene que ir no puede dirigir el partido de la champions es lo mejor para el club y para sí mismo y ahora seamos con el temazo principal escuchar esto os lo confieso llevo varios días preguntándome lo mismo realmente hace falta mbappé en el real madrid no lo tengo claro empezamos como duelen las calabazas señores sin comentarios atención noticia de última hora kilian mbappé acaba de confirmar el bombazo universal del barça una fuente parecina muy importante acaba de informar que kilian mbappé ha dicho textualmente a su entorno que le gustaría jugar en el barcelona la próxima temporada el crack francés quiere ser el líder del nuevo proyecto del barça la misma fuente asegura que el fichaje de kilian mbappé por el barça se va a cerrar de esta manera ventas millonarias en verano y convertir al club en sad sociedad anónima modelo bayern 50% para los socios con derecho a decidir y el otro 50 para empresas de arabia saudí y emiratos árabes unidos y de esta manera el barça podría financiar perfectamente el fichaje de kilian mbappé para la próxima campaña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jurés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos